Luego de un conflicto permanente que escaló hasta su pico máximo en el proceso de vacancia presidencial, Martín Vizcarra y Manuel Merino se vieron las canas. Como la procesión va por dentro, sólo ellos sabrán lo que sintieron y pensaron al estar frente a frente. Por una parte el presidente del país que salvó el cargo al remontar una vacancia apurada desde el Congreso y por otra el presidente del parlamento, uno de los principales operadores de esta misma vacancia presidencial que hubiera significado su salto a palacio de gobierno pero que fracasó dejándolo en muy mala posición. A su salida Merino dijo que los enfrentamientos entre el Congreso y el Ejecutivo son cosa del pasado porque primero es el Perú. Una conversión bastante apurada de quien hace menos de diez días intentó, de la manera más alevosa, en complicidad con personajes como Edgar Alarcón o Antauro Humala y varios partidos políticos e intentando persuadir a los jefes de las Fuerzas Armadas un asalto en toda regla al poder. Merino también dijo que nunca hubo asperezas entre ambos poderes del Estado, algo que nadie le va a creer porque encima se contradijo diciendo que él y Vizcarra habían dado vuelta a la página sobre temas del pasado. ¿Por qué iban a voltear la página si no tenían problemas? Sobre el audio de Karen Roca con su abogado donde daban a entender la existencia de coordinaciones con Edgar Alarcón, Merino dijo que las investigaciones arrojarían las responsabilidades. Una lavada de manos muy significativa pues confirma el ostracismo político en el que ha quedado Alarcón luego de la ofensiva de la vacancia, convertido en el único responsable del ataque, lo que probablemente incluya pagar por algunos platos rotos. Es obvio que Merino es consciente de que una reconciliación con Vizcarra es imposible, pero ha querido esta reunión para buscar algún acercamiento con el Ejecutivo, intentando proyectar una apariencia más institucional que espera sirva para desdibujar la imagen de golpista que generó con la fallida vacancia. Merino quiere apelar a la amnesia de los ciudadanos, intentando recolocarse en el tablero político ahora como una figura dialogante y centrada, algo que es consciente es poco probable que ocurra, pero que siguiendo el ejemplo de César Acuña, otro converso, quizá le permitiría, ahora que está claro que debe dejar su curil el próximo 28 de julio, entrar a tallar en la disputa por la candidatura presidencial en esa olla de grillos que es ahora Acción Popular. De todos modos, sin importar la sinceridad de las intenciones de ambas partes, esta reunión es un gesto que hay que agradecer, porque para emplear una frase de moda instaura una nueva normalidad entre el gobierno y el Congreso que seguirán mirándose de reojo, pero comienzan a bajar la temperatura política, nos libran de la obcecación y permiten que nos concentremos en la pandemia y la economía, los verdaderos problemas del día de hoy. Muchas gracias.